Amigos, se viene Anime Pocket Por si no lo escuchaste, atento porque te voy a mostrar toda la filtración y demás Dale like, suscríbete y activa la campanita Empezamos Bueno, amigos, vamos a dar algunas informaciones, grandes noticias, buenas noticias En lo que es Anime Pocket Por lo menos alguno no sabe lo que es Anime Pocket Este juego ya lo venimos subiendo a filtraciones hace más o menos dos meses o más En el cual va a ser un juego que la va a romper para mí Ahora vamos a hablar, amigos, acerca de cuando nos dan el acceso Porque me han dado lo que es el acceso anticipado Todavía no va a salir lo que es el juego Pero me han dado lo que es el acceso anticipado Para poder mostrarle a la gente cómo se juega y demás Es una mezcla de Anime con Pokémon Emperador Anime con Pokémon Si, va a tirar Pokébolas y van a salir En vez de salir Charmander, Pikachu Te va a salir lo que es Naruto Y te va a salir tu abuela la pocha Si Vamos a mostrar las últimas filtraciones Si, me voy a ver Parte de ver Lo vienen haciendo un montón lo que es el juego Si, son de Gaming Court Básicamente Vamos a bajar el volumen Básicamente el juego es una mezcla de Anime con Pokémon Si Miren Parte de lo que es la filtración ¿Ves? Pokébolas Que en realidad No sé cómo se van a llamar las Pokébolas Pero es Básicamente yo voy a ser un entrenador Cada uno de ustedes va a ser un entrenador Y como en los juegos de Pokémon Tenemos que ir capturando lo que son Lo que son Pokémones Que en realidad son personajes de Anime Que Por ahora yo calculo que La forma de poder capturarlos Va a ser Viste, normalmente en Pokémon Lo debilitas peleando Y lo capturas Si Va a tener unas Pokébolas Que bueno Tiki, tiki, tiki Bueno, lo capturas Entonces Acá, mirá ¿Ves? ¿Este cómo se llamaba? Este no es Barro Blanca Pero bueno ¿Es Barro Blanca? No Bueno Saracatunga Yo te elijo Bien, amigos Ahí elegimos Ahora Saracatunga ¿Cómo? Es como Barro Blanca Este ¿Eh? Sí, es Barro Blanca Es que bueno Es que Pasa que yo nunca A ver No veo Anime Yo conozco Anime Por los juegos de Anime Y Nunca lo vi a Way Mustache Y a Barro Blanca Nunca lo vi Con el gorrito Y cosas Siempre lo vi Ahí Calvo Fulpicado Bien Bueno Way Mustache Como pueden ver, amigos Tenemos Vamos a pelear Contra Secret Ninja ¿Sí? Yo soy nivel 14 Nivel 6 Y Cada personaje Tiene lo que es Eh De tierra Aire De tierra Planta Pin Pun Electricidad Y demás ¿Sí? Entonces El jugo Está muy bueno Muy Anime ¿Ves? Battle Vamos a poder elegir Usar Bueno Fight Bag O Swap ¿Sí? Son los tres Poderes que tenemos Los poderes se van Eh Consiguiendo Los poderes los tenés que ir consiguiendo Y los personajes los tenés que ir evolucionando ¿Sí? Bien ¿Ves? Ahí Vamos a conseguir Ahora le voy a mostrar también otra cosa Bueno, amigos Ahí tenemos Estamos viendo lo que es el poder De Way Mustache ¿Ves? Se le pone detrás Está Es que Los gráficos y los poderes son muy buenos Eh Bueno, amigos Lo mató Y subió de nivel Y demás Le subió la vida Vas consiguiendo experiencia Y demás ¿Sí? Lo podés capturar también Bueno Más adelante Lo vamos a ver Eh Este vendría a mostrar nosotros Nuestro personaje Está muy bueno el juego ¿Eh? Está muy bueno Acá tenemos otra filtración Para mostrarles ¿Sí? Gaming Corp A ver a quién elige ahora Otra vez el mismo Ah, es el nuevo video Ah, que es el nuevo video Eh, acá Bien Acá estamos viendo amigos Eh, pelear otro Personaje Eh, Naruto Es ramen Eh A ver si Si carga Bueno Mira Eh Gara 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 contra Naruto ¿Ves? Eh, poderes de Gara Excelente ¿Ves? Le saca Le saca vida Vos cuando Como le sacaste la mitad de la vida Podés capturarlo después ¿Sí? Eso después Lo Lo vamos a ir viendo Después tenemos, bueno Algunos otros personajes Eh Monturas Vean amigos El juego va a ser así Va a estar muy bueno Vean tenemos Animon ¿Sí? Animon Backpack Customize Historia Comunidad Historia Store System ¿Sí? Eh Para que vean Animon Eh Anidex ¿Ves? Ahí tenemos Los Pokémon Yoshi Eh Sasuke ¿Ves? Vos podés ir eligiendo Cual quien es primero Y después Eh Anidex Squall Después tenemos Los Backpack Mirá Se llaman A ver Acá tiene el nombre Acá tiene el nombre Se llaman Cápsulas ¿Sí? Eh Son las cápsulas Para poder conseguir Lo que son Los Capturar Los Pokémon Eh 600 ¿Sí? Ahí tenemos Las cápsulas Bueno Básicamente El juego Va a estar muy bueno ¿Sí? Va a estar muy bueno Y aparte Bueno amigos Acá tenemos Lo que es Eh Lo que es cada uno Es Neutral Fighting Fuego Water Natural Tierra Viento Hielo Luz ¿Lighting es luz? No Lighting es rayo Porque tenemos light Capaz luz es light Bueno Soul Physic Poison Dark Y demonio ¿Sí? Y acá te va diciendo Depende Si vos sos De fuego Le haces un por de daño Al de planta ¿Se entiende? Bueno Básicamente Amigos Es como Pokémon Y acá tenemos la parte En el cual Eh Vamos a poder Dame un segundo Vamos a poder Customizar Lo que es nuestro Bueno amigos Básicamente Cuando entremos Se va a ver así Eh Y vamos a poder Customizar Lo que son Nuestros Eh Nuestros personajes ¿Sí? ¿Ves? Vamos a poder Guardar lo que son Las partidas Vamos a poder Consigir varias partidas Y básicamente Lo vamos a poder Eh Customizar ¿Sí? Después bueno La idea mía De esto es hacerlo Todos juntos ¿Sí? Vamos a poder Customizarlo Todos juntos Vero Vamos a poner La ropa que queramos Y demás Eh Bueno Más allá de eso Bueno Vamos a poner el color Y demás Eh Más allá de eso Quería mostrarles ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Por qué? Amigos Este fin de semana Es El Arle Access Vamos a dar acceso Para poder Entrar y jugar A lo que es Esta semana ¿Sí? Así que Eh Básicamente Seguramente El lunes O bueno Cuando denle lo que es El acceso Vamos a subir el video Amigos Suscríbanse Activen la campanita Este juego La va a romper Eh Básicamente Es una mezcla de anime Con Pokémon ¿Sí? La gente que le gusta Pokémon La gente que le gusta anime Y demás Le va a gustar Así que Eh Bueno Queríamos Amigos Más o menos Mostrarles Lo que es El juego este Que va a estar Muy bueno A ver si puedo conseguir Eh Dejame ver Porque Quiero ver Si puedo ver Ah no No hay acá Eh Quiero ver si puedo mostrarles Bueno Tenemos Pepe Donde vamos a poder pelear Contra otros Eh Compañeros Quiero ver Hay una parte Ah el trailer A ver El trailer Nunca lo Bueno Si lo hemos visto El trailer Pero Quiero mostrarles El trailer oficial A ver si Acá Bueno Este es el trailer oficial A ver Dura 3 minutos Básicamente Ves Vamos a ir jugando Por el mapa Tenemos Diferentes cosas A ver si puedo Ves Las pokebolas Que van pokebolas Como se llamen Ves Elegís a los personajes Eh Tenemos Droid B2 Eh Bueno Los entrenadores La Gaming Corp Eh NPC seguramente De transporte Eh Está bueno amigos Está bueno Es Básicamente Va a estar Es muy sencillo Básicamente Es una locura Es una locura A ver si podemos capturar Si aparece La parte de que capturamos A lo que es A uno Acá A ver No Ahí eligió al Naruto Excelente Si me aparece A ver acá Bueno amigos Tenemos a Gojo Muy bueno Gojo Muy bueno Gojo Amigos Ahí utilizando su poder Fulping Ah Acá a ver Y lo captura Ves Ahí capturó Lo que es un marinero Y ya Amigos Está muy bueno Está muy bien hecho Amigos Muy bien Así que bueno Amigos Espero que les haya gustado Lo que es el video Los queremos mucho Adiós guapos